Pues buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo informativo, siempre hacemos esto de vez en cuando, y es que han publicado el reporte trimestral de finales de 2020, ¿vale? Es decir, el último trimestre de 2020, y estos reportes, bueno, pues siempre intento traerlos, siempre que hay algo interesante, creo que el último no fue muy interesante, pero bueno, resumen de que tal le ha ido económicamente a Paradox, este último cuatrimestre de 2020, y sobre todo, qué cositas pues han influido en ello, ¿no? En cómo le ha ido y eso. Vimos que el último, el último creo que fue, pues eso, verano o así, le ha habido muy muy bien, habían hecho una pasta ingente, y en general dicen que han cerrado el año pues tal cual, ¿vale? Han hecho mucho dinero, pero este último trimestre les ha ido bastante mal, porque no ha habido muchos lanzamientos, y luego porque dicen que, eh, tal como miden ellos los juegos, es como que una vez los lanzan, empiezan a contar los costes de desarrollo del juego, entonces, este trimestre se desarrolló, se lanzó, se lanzó, cruiser kings 3 y, cruiser kings 3 y... cruiser kings 3 y empire of sin, y con estos lanzamientos, pues básicamente, pues... eh... han tenido pérdidas en cuanto a que empiezan a contar, eso, los costes de desarrollo del juego una vez lo l habeas, no significa que hayan perdido ni lo con esos juegos sino que, miden de una forma un poco distinta el tema de los costes, lo llaman, lo dicen más tarde, que es como amortización de agresiva o algo así, pero bueno, en sí que les ha ido muy bien en el año, han hecho mucho más dinero, solo que este trimestre, pues dentro que cabe, pues les fue un poco mal por esas cosas, ¿no? Dicen que los ingresos principalmente vinieron de 50 Skylines, CK3, EU4, Hoi4 y Stellaris. Entonces vamos a ver qué cosas pasaron importantes en este trimestre. Se lanzó Empire of Sin, se lanzó varios DLCs, entre ellos Starkings para el Planetfall y Battle for the Vosforums para Hoi4 y dicen que los empleados siguen trabajando desde casa. Ya vamos al meollo del asunto, en plan aquí ya nos cuentan cositas más interesantes, sobre lo que se va a centrar el vídeo y de lo que vamos a hablar un poquito más en profundidad ahora. En primer lugar, Crusader Kings 3 ha roto récords para ellos en su lanzamiento, ha sido el juego de Paradox que más se ha jugado, ha vendido un montón y ha hecho mucho dinero y aparte se lleva un montón de premios también, que eso yo creo que a nivel de empresa pues yo creo que han de estar muy contentos, ¿no? Porque se lleva un montón de premios, estuvo nominado a los Game Awards, entre otras cosas, lo cual es curioso, ¿no? Porque si recordáis estuvo como en la categoría de RPG y simulador y ganó el Microsoft Flight Simulator, que creo que es un juego que no tiene nada que ver. No digo que no lo merezca el Flight Simulator, creo que está muy bien y se lo merece, que se gane, que se lleve premios, pero no sé hasta qué punto encajaban en la misma categoría tanto el CK3 como el Microsoft Flight Simulator, ¿no? Pero bueno, en fin, que están contentos con CK3 y ahí muy bien. Vamos ahora con Empire of Sin, un juego que recuerdo que la review en el canal, están los vídeos más polémicos probablemente, un montón de dislikes, gente que no estaba de acuerdo con mi visión, que es que el juego era bastante mierda en el lanzamiento. Y bueno, de mis razones, no hay por qué pensaba eso. Y básicamente, en Paradox están muy descontentos, y esto es muy raro que lo digan así, ¿no? Dicen, no estamos ni satisfechos con el lanzamiento del juego, ni con la calidad del mismo, ni como ha sido recibido por el mercado. Es decir, que no ha vendido mucho, se ha llevado malas críticas, y pues es un juego que no es bueno realmente. Dicen que están haciendo cositas para ir arreglándolo y conducirlo por otro camino, pero yo me partí el culo, tío, cuando saqué yo mi review, hubo como un mogollón de comentarios negativos, gente que estaba a favor también, muchos habéis probado el juego y no os ha gustado y hay gente que ha probado el juego y le ha gustado, y respeto todas las opiniones. O sea, al final siempre es una cosa como muy genuina, ¿no? O sea, varía mucho por los gustos, entonces no me voy a meter en eso. Pero me hizo mucha gracia que justo lanzaron el juego y dijeron, hey, hemos lanzado el juego de puta madre, va a haber DLCs. Esto lo publicó la Brenda Romero esta. Y yo pensando en plan, es que ni de coña compraría yo un DLC para este juego, tío. En plan, ni de puta coña, o sea, mucho lo tenían que arreglar antes, ¿no? Y en fin, más cositas, ¿no? Otra cosa que les ha hecho perder mucho dinero, a ver si lo dicen por aquí. Aquí, que han cancelado un proyecto que estaba por anunciar, ¿vale? Durante este trimestre. Entonces aquí, he de ser sinceros, chicos, probablemente esto sea un juego de gran estrategia, que lo han cancelado. Bastante, bastante probablemente. No estoy totalmente seguro al respecto, pero, como digo, muy probablemente sea un juego de gran estrategia, estilo Imperator, algo así más secundario, que lo habrán cancelado. ¿Por qué? Pues porque probablemente no hayan dado con una buena idea para hacer el juego sobre él, etc. ¿Es el Victoria 3? ¿Por qué? Hubo mucha broma, no porque puso un tuit... Bueno, no lo puedo enseñar por aquí, pero puso un tuit Wilmore diciendo han cancelado el CK3. No, chicos, no han cancelado... El Victoria 3, perdón. No han cancelado... No han cancelado el Victoria 3. O sea, si en algún momento se empieza a hacer Victoria 3, chicos, ese juego va a llegar al mercado. Salga como salga, porque el proyecto de Paradox, lo dicen más tarde, es tener varios productos como principales, varias sagas, en plan EU4, CK3, que estén ahí e ir sacándoles DLCs y que los ingresos principales de la empresa se generen gracias a los DLCs. Entonces el proyecto ahora mismo es que hay un vacío ahí que tiene que haber un Victoria 3 y tiene que haber más juegos en ese aspecto. O sea, lo que va a ir haciendo Paradox es básicamente ir lanzando títulos a los que le pueda meter de veces, ¿no? Entonces hay un vacío, falta un Victoria 3, falta yo que soy un juego de las edades oscuras, o lo que sea. Entonces han cancelado un proyecto y esto obviamente les ha hecho perder dinero también. Como digo, probablemente sea un juego de gran estrategia, pero bueno. ¿Significa esto que el CK3 está cancelado? El, coño, soy un poco tonto. El Victoria 3. A ver, lo que sabemos de Victoria 3 es realmente nada, pero sabemos que Martin Anwarth, que es muy probable que esté trabajando en el nuevo Victoria 3, sigue trabajando como director en un proyecto secreto, ¿no? De un juego de gran estrategia. Entonces yo en ese aspecto estoy tranquilo, lleva mucho sin tuitear, ¿no? Pero le ha preguntado a bastante gente por esto. Cuando ha salido lo de que cancelaron un proyecto y tal, le preguntaron, Hey Martin Anwarth, que es el que como digo probablemente esté dirigiendo Victoria 3, o el siguiente juego de gran estrategia nuevo, el que sea. Sigue haciendo un proyecto secreto y dice, mi biografía de Twitter no ha cambiado, ¿no? Es decir, que sigue siendo el director del siguiente juego de gran estrategia, ¿no? Así que en ese aspecto, chicos, yo estaría tranquilo con el Victoria 3 AK, lo que sea, que anuncien el siguiente juego. Probablemente en marzo, aunque no sabemos, ¿no? O sea, cuando acabarán anunciándolo. Ojalá sea en el evento este de marzo, que recuerdo que es el 13, sábado 13, a las 8 de la tarde. Así que, recuerdo ahí para que estéis pendientes. Y luego la gran bomba de este artículo, que esto igual no os interesa a muchos, pero yo creo que es importante, que es el Blocklines 2. Luego lo vienen a retrasar. Dicen que ya no se va a lanzar ni siquiera en 2021. La última noticia era que iba a ser a finales de este año. Habían dicho al principio que iba a ser a principios, luego iba a ser a finales de este año. Ya ni siquiera va a ser en 2021. Y han dicho que el estudio que lo está desarrollando principalmente, que era Hardshoot Labs, ya no va a liderar el proyecto, o sea, va a trabajar, va a seguir ayudando en el proyecto, pero ya no van a ser el estudio principal que lo está desarrollando. Dicen que han llegado a un acuerdo con un nuevo estudio para que lo desarrollen. Supongo que será un estudio ya existente, un estudio potente. No sé qué tipo de estudios pueden encajar en este rol. Porque más allá de... Es que realmente juegos de triple A, de RPG, hay muy poquitos y pocas empresas que inviertan en ello. Personalmente se me ocurriría Spiders, si no estuviera trabajando en el juego este de la... Si me ocurre esta empresa, si no estuviera trabajando en el juego de Steel Rising, que es como la revolución francesa y tal. Y estos tipos son los únicos que pienso que podrían estar trabajando con Paradox. Porque en general, como digo, RPGs triple A y tal, pues solía estar Bioware, solía estar, yo qué sé, Bethesda. Pero ahora que están en manos de Microsoft y Bioware ni de coña, lo veo que hablo hablando con Paradox para sacar esto adelante. Se me ocurre Spiders, pero como digo están trabajando en un juego también, así que vete a saber, ¿no? En fin, que pinta muy 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 mal lo del Bloodlines 2, lo han vuelto a retrasar. Como digo, esto está ya, yo creo que oficialmente está en el Development Hell, ¿no? En planes infierno de desarrollo por el que han pasado muchos productos, pues, teniendo problemas, no sabiendo muy bien cómo ya el proyecto o cualquier cosa, en el que, pues, conocemos títulos como, yo qué sé, el, ¿cómo se llama este? El Duke Nukem Forever, el Final Fantasy XV, estuvo en el Development Hell también, es un montón de productos, ¿no? Entonces, casi al final se agradece, yo qué sé, cuando decíamos, por ejemplo, que Crusader Kings 3 le faltaba contenido, que no digo que no le falte contenido, que claramente le falta contenido, pero casi a veces que al menos el juego haya tenido un plan de desarrollo concreto, lo hayan llevado a cabo y sea un juego sólido de lanzamiento, ¿no? Porque si no, yo qué sé, te encuentras títulos que están indefinidamente en ese ciclo de desarrollo del que no pueden salir nunca, ¿no? Yo qué sé, podríamos hablar del Banner Lord 2 también, ¿no? Que al final se dio como beta, pero a saber cuándo lo acaban sacando como título. Así que, en fin, malas noticias supongo para los fans de Bloodlines. El primero creo que ya fue famoso porque estuvo en un Development Hell bastante tocho por lo visto y este tiene pinta de lo mismo. Así que nada, malas noticias supongo de un proyecto de Paradox que nunca llegaremos a ver. También os digo que si no llegamos a ver un proyecto es que probablemente no mereciera mucho la pena ni siquiera. Así que no creo que sea algo malo per se. Y, como digo, esa gente que estaba trabajando en ese proyecto ha sido distribuida en proyectos más prometedores, según dicen ellos. Así que, pues quizá yo qué sé. Han dicho, por ejemplo, que están ampliando el equipo de Crusader Kings 3 de cara a la primera gran expansión. Sabemos que es un nuevo juego de gran estrategia en desarrollo, así que, no sé, no hay mal que por bien no venga, supongo. Así que acabaremos viendo cositas pronto. En fin, sabremos más de Paradox, entiendo, del futuro de Paradox en marzo, como digo, en un par de semanas. Y luego también decir que les está yendo un poco mal en bolsa, así que supongo que tienen que hacer algún petardozo, tienen que hacer algún anuncio gordo para remontar el vuelo. Así que espero que sea el momento por fin de que conozcamos el Victoria 3 o lo que sea que estén desarrollando. Nada más chicos, muchísimas gracias por llegar aquí. Espero que os sean de utilidad o de interés a este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.